Buenas noches, Liz. Buenas noches, compañeros. Compañerita, buenas noches. Bienvenida a desarrollo del presente clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciando de esta manera lo que corresponde a la unidad número seis de las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a ver. Espera un segundito. Listo. Iniciamos con las actividades. En pantalla ustedes van a poder observar el documento que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea de la presente unidad. Estamos ya en la unidad número uno. En pantalla ustedes pueden ver. Perdón, el tema número uno de la unidad número seis. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura ciencias sociales. Vamos a ver la unidad número seis, que es la crisis colonial. Y la ilustración. El tema número uno, dos y tres. En este caso, el cambio de la dinastía, las reformas borbónicas en América, Francia o Cuba España. Son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de este tablo. Tienen ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Deben ir al compendio de la unidad número seis, tema uno, dos y tres. Pueden ampliar esa información con las bibliografías adicionales de ser necesario. Contesta a las siguientes preguntas. ¿Qué razones provocó la crisis? La siguiente conoces qué crisis vivió España para llegar a la independencia de sus colonias. La siguiente dice qué tipo de problemas crees que conlleva una crisis. Y por último, dice, realiza un mapa mental donde expliques el proceso de la crisis colonial y la ilustración, que son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo. Aquí tienen un modelo, tienen un modelo a desarrollar. Si quieren, no pueden utilizar eso. Pueden buscar otros en Internet o pueden idearse otros. Recuerden que el trabajo es en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número seis. Iniciando la unidad número seis, tema crisis colonial y la ilustración de la semana número uno, de fecha treinta y uno de enero del dos mil veintitrés. Esa tarea permite entregas desde el treinta y uno de enero. La fecha límite de entrega es del veintiocho de febrero. Y la fecha de publicación de las calificaciones de esta y las siguientes asignaturas de las siguientes tareas será hasta el cinco de marzo del dos mil veintitrés. Aquí tenemos toda la información pertinente para que ustedes sigan cumpliendo a tiempo todas sus actividades, a tiempo sigan cumpliendo con sus obligaciones. Vamos a iniciar el contenido del de la presente actividad. Vamos a ver. Cuáles son las actividades de los temas que nosotros los cuáles nosotros vamos a trabajar durante esta hora. Y vamos a ver la independencia y la libertad. Y para que nosotros gocemos de deberes, de derechos, de obligaciones que tiene también el Estado hacia nosotros, que gocemos de todas las libertades que nosotros tenemos de estudiar, de transitar, de elegir que estamos próximos el día domingo, esa libertad de ejercer el voto de forma libre y voluntaria. Tuvieron que pasar una serie de eventos bastante preponderantes dentro de la historia para que nosotros podamos gozar de todos los derechos. Esos procesos vinieron después de la conquista de los españoles y obviamente por los abusos que estos profirieron a todos los pueblos, a todos los eventos, a todas las actividades económicas, los impuestos y una serie de cosas que se impusieron en aquel entonces provocó una serie de desacuerdos, los cuales conllevaron a la formación de ejércitos libertarios, los cuales nos conllevarían a la libertad a través de las diferentes batallas, a través de los diferentes procesos libertarios que se dieron hasta dar el primer grito de independencia el veinticuatro de mayo en las laderas Chinch. Ahí fue totalmente diezmado, fue eliminado el ejército imperial, el ejército español, y con eso se proclamaría la independencia del Ecuador, o se proclamaría el Ecuador como un estado constitucional libre en todas las actividades políticas, sociales que se pueden desarrollar. Entonces vamos a ver un poco de la independencia y de la libertad. Iniciamos, dice la independencia latinoamericana, que en los países continentales se logró tras quince años de avatares y batallas. No es solo un proceso del pasado, con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y la libertad son realidades que debemos conquistar todos los días. Por un lado tenemos que recordar el pasado con respeto. Fueron decenas de miles de muertos de todo de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados. Los próceres de la independencia sabían que corrían riesgos, sin embargo, dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la llegada de su, la entrega de su propia vida con valentía para entregarnos la independencia, la libertad que hoy gozamos. Entonces todos estos procesos se llevó, se llevó a pulso. Prácticamente los próceres de la independencia, las, los mentalizadores de toda esta gran revolución, ellos perecieron en todos estos procesos. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio en la guerra, que ha de decirla, decía el terminar la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la verdadera libertad. Cierto es que no hay que pedirle a la independencia lo que no buscaba y a Bolívar en su carta de de Jamaica predice el triunfo de la lucha emprendida y de las ideas que la acompañaban. Esto es todos los procesos de independencia, el ideal que tuvo Simón Bolívar. Independencia americana, derechos del del hombre, gobierno democrático, equilibrio de los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos y constituciones. Sobre todo la constitución. La constitución es el instrumento mediante el cual se estructura todo el funcionamiento del Estado. Ahí se encuentra estructurado cómo va a funcionar, cuáles son las entidades públicas que van a estar regentando, que van a estar controlando todas las actividades dentro del Estado. Pero no dice que todo se obtendrá de una sola vez. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo de derechos humanos son objetivos que los pueblos latinoamericanos irán buscando y a los que irán acercándose con el pasar del tiempo. Prácticamente, si nosotros vemos, la primera constitución de mil ochocientos treinta que fue firmada en la ciudad de Río Bamba, todavía guardaba determinadas características, obviamente, del del imperialismo, de la corona española, en los cuales todavía estaba arraigado todos los procesos de esclavitud. Aparte que era una constitución segregatoria, porque a decir del primer artículo de la de la constitución de aquel entonces, se determinaba o se consideraba ciudadanos ecuatorianos siempre y cuando que tengan algunas posesiones económicas, algunas posesiones materiales, que sepa leer y escribir, que que propice la religión católica y otras características. Si no tenía esas características, obviamente no era considerado ciudadano ecuatoriano. Muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos. Por ello no es razón para minimizar la independencia, al contrario, debemos valorarla en todas sus dimensiones. Pues fue el primer paso de la conformación de estados nacionales y por ende parte de la lucha por construir la justicia social, el bienestar y el buen vivir, que a partir de la constitución del dos mil ocho se ha incorporado activamente esta determinación del buen vivir, que es el suma causa, al que todos debemos aspirar y al que todos aspiramos. La otra lucha inacabada es de la unidad. A lo largo de estos dos siglos ha habido amargas experiencias de aislamientos, de división, incluso de guerras, poco, poco, pocas, felizmente. Obviamente todavía sigue este proceso de la unidad nacional, todavía sigue habiendo discrepancias incluso entre nosotros mismos, entre los propios ecuatorianos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las pasadas manifestaciones que se dieron aquí en el Ecuador, hubo esta idea regionalista, por ejemplo, especialmente de la alcaldesa de Guayaquil, en la cual buscaba el construirse o estructurarse como un estado independiente, dividiendo o prácticamente desconociendo las actividades, por ejemplo, de la región Sierra y del resto del Ecuador. Entonces todavía persisten esas ideas erróneas, esas falsas estructuras políticas que pretenden dividir incluso a nuestro estado. Nosotros como ecuatorianos tenemos que unirnos, tenemos que formarnos. De tal manera de respetar y respetarnos entre todos en nuestra diversidad. Recordemos que el Ecuador es un país diverso en cuanto a culturas, en cuanto a tradiciones, y de esa manera también tenemos que ser un país respetuoso y unido en todas las actividades que hagamos, como ecuatorianos, un solo que nos cobija nuestro tricolor patrio en un solo pulso, en una sola fuerza. La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado al sueño. América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo. Pues sus países comparten costumbres, lenguas y creencias comunes, pero paradójicamente cuando hay la globalización apuesta por formas supranacionales de organización política y jurídica, por mercados comunes y por la resolución de las fronteras, parecería estar aún lejos de superar estas tradicionales formas de aislamiento y la gravísima diferencia regional. Como les había contado, todavía existe esa diferencia regional, pero hoy en día, por ejemplo, en esta sala, que gracias a estos nuevos procesos de educación, que también el Estado trata de incorporar para tratar de radicar todos los procesos de analfabetismo y de rezago estudiantil. Obviamente en esta sala, por ejemplo, aquí estamos prácticamente de las tres regiones naturales, de las tres regiones del Ecuador, Costa, Sierra y Oriente, incluso de Garapagos, se encuentran alumnos. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, nadie tiene que ser excluido por ningún, por raza, por credo, por religión, por ninguna circunstancia, todos tienen las mismas, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Lamentablemente todavía persisten esas ideas regionalistas que hay que ya dejar de lado, estamos ya con un pensamiento ya orientados al siglo veintiuno, a una nueva era, ya vamos a ver todos los procesos de la ilustración, prácticamente que nació este precepto en Francia y que fue parte fundamental de la estructuración de los derechos humanos a nivel global, no sólo a nivel regional, sino a nivel global, que todos los países han reconocido y tuvieron la obligación de reconocerlo e incorporarlos a las diferentes constituciones. En este sentido, los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñar por Bolívar en aras de la construcción de los estados nacionales en sí mismos. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población, que sería no sólo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural, la tolerancia y la estética que pudiera haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, con sus siglas UNASUR, otros más restringidos como el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración para la la mejor herramienta para el desarrollo de las culturas verdaderamente humanas y justas, sin duda la América que quería Bolívar. Prácticamente aquí en la región sudamericana se han venido desarrollando igual tomando los preceptos de Europa, de la Unión Europea, todos los preceptos, todas esas estructuras, hemos tratado, o sea, las las los políticos de turno han tratado de estructurar una unión latinoamericana. ¿Qué es la unión latinoamericana? Es la unidad entre países latinoamericanos, con la función, con la, con los mismos objetivos que tiene el, que tiene obviamente los objetivos económicos, culturales, sociales, obviamente en beneficio de cada uno de los países, ya no sólo de una forma individual, sino de una forma colectiva entre países. Vamos a ver un poquito en relación a la historia, cómo se han venido dando todos estos procesos de libertad, cómo se han venido desarrollando todos estos procesos, cómo se dio esto, el desarrollo mismo de la evolución de la independencia en Latinoamérica. Se iniciaron prácticamente el eje fundamental, el primer grito de independencia de la primera nación a nivel del continente latinoamericano, los diólogos de Estados Unidos, en contra de los ingleses, y obviamente también apoyado y parte de los franceses. Obviamente ellos fueron quienes estructuraron la primera constitución del continente americano, y esa constitución fue prácticamente el eje fundamental para el desarrollo de los de las diferentes constituciones a nivel de la región. Pues prácticamente el resto de países se sirvió de todo el proceso de libertad que se desarrolló en suelo norteamericano. En este sentido vamos a ver un poquito una ampliación en cuanto a una pequeña profundización en cuanto a todos los procesos, a todos los eventos que se dieron durante la independencia de Latinoamérica. Aquí iniciamos con la independencia de Latinoamérica o América Latina en una historia universal. La independencia de los países latinoamericanos ocurrió a finales del siglo dieciocho y principios del siglo diecinueve. La gran mayoría de los países que hoy forman parte de América Latina fueron colonias de España y de Portugal. Eso fue la gran realidad una vez que obviamente Cristóbal Colón arribó al a suelo americano por un error porque ni siquiera él sabía a qué territorio realmente llegaba, pero obviamente los dos las dos potencias, en este caso, las dos los dos imperios que estuvieron asentados desde un inicio fueron España y Portugal. Ellos fueron quienes tomaron posesión de el suelo americano. En mil novecientos mil en mil cuatrocientos noventa y cuatro España y Portugal firmaron el tratado de Tordesillas, un acuerdo de división de territorios de ambos países a partir de la llegada de Cristóbal Colón a América. Ese fue otro evento bastante preponderante que obviamente tenemos que tener en cuenta dentro del desarrollo de la historia. El tratado de Tordesillas es prácticamente es la distribución, la división, la el repartimiento de todo el territorio entre estas dos potencias europeas que estuvieron a cargo de todos los procesos de ocupación del suelo americano. Todos los países que hoy existen formaban parte de grandes virreinatos independientes en su mayoría de España y Portugal. Por ejemplo, Portugal tenía el virreinato de Brasil, mientras que España dominaba la mayoría de virreinatos los restantes como el virreinato de Nueva España, el virreinato de Perú y o el virreinato del río de la Plata en Argentina. Entonces fueron los lugares que estuvieron ocupando. Si ustedes pueden ver todo lo que se encuentra de rojo en el mapa que ustedes pueden observar, ese es prácticamente los territorios que ocupó el imperio español, mientras que los que están de azul es quien ocupó el el imperio portugués. Esa es la distribución que se dio de inicio. Si nosotros vemos prácticamente es la parte del continente norteamericano que estuvieron bajo la posición de los españoles, es prácticamente lo que hoy es el el estado mexicano, el centroamérica y la mayoría de los países que se encuentran en el océano pacífico, que se encuentran en América del Sur. Esos son los países que ocuparon España. ¿Qué ideas sentaron las bases para la descolonización en América Latina? Vamos a ver cuáles fueron las bases. Recordemos que España y Francia tuvieron un encuentro bastante, un encuentro bélico bastante preponderante. Esto debilitó a la corona española en tal virtud que los franceses ocuparon el suelo español, tomaron posesión de todas las tierras españolas al mando de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, una vez que venció a los españoles, nombró como como rey, en este caso un rey momentáneo, a lo que es a su hermano, a José Bonaparte, por las diferencias, por el las estructuras que se dieron, del nacionalismo, del que no los españoles no aceptaban ser mandados o ser gobernados por un coráneo, por un extranjero, obviamente se generaron determinadas revueltas que terminaron obviamente con la con la aplicación de José Bonaparte. Y en este caso los los reyes católicos hicieron un pacto, hicieron un convenio, un entrelace matrimonial con la Casa Borbón y es de esa manera que se recupera el en la corona española de cierta manera por un determinado tiempo y nombra al rey Felipe Felipe VI como 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 rey de España y obviamente él al encontrar un país, un un imperio totalmente devastado, económicamente quebrado, inmediatamente impuso determinados impuestos, especialmente a los procesos de negociación, lo que obviamente dificultó, obviamente generó descontento, no solamente en los en los propios ciudadanos españoles asentados en su territorio, sino que esto también generó diferencias y divergencias en las diferentes colonias en suelo sudamericano, en suelo americano. Estos procesos obviamente aparte que ellos dividieron entre los mismos españoles generaron una división de raza, se podría llamar, a los que obviamente a los hijos nacidos en suelo americano los denominaron criollos, mientras que los 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 propios españoles nacidos en suelo español, ellos eran suelo, estaban en un grado superior, empezó a ver esas vencidas, empezó a ver una división entre ellos mismos. Esto generó que los criollos obviamente organizaran todos los eventos, los diferentes ejércitos libertarios, en un inicio conformados por campesinos, por agricultores, por artesanos, por el pueblo en general. Fueron quienes los adiestraron, fueron quienes los estructuraron, los 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 entrenaron para las diferentes batallas. Recordemos que obviamente que los criollos obviamente habían sido relegados de determinadas funciones dentro de los de los diferentes virreinatos que estaban asentados en suelo latinoamericano, pero obviamente esto generó una serie de de divergencias, los cuales obviamente el que los los criollos obviamente sintiéndose relegados del control y del poder, obviamente organizaron todos los ejércitos. Pero obviamente los criollos ellos tenían acceso a la educación, especialmente a la educación en Europa, al a y a través de ellos se se asentó más la la idea de la ilustración, donde dice que el pueblo es quien tiene el poder, tomando los preceptos de los griegos, del del imperio griego, prácticamente ellos de ahí nace la ilustración, el pensamiento de que el pueblo tiene el poder en ausencia del rey. Entonces prácticamente de esa manera le dejaba sin piso a la corona española de 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 tal manera, es por eso que ellos obviamente buscaban tomar el control definitivo de todo el proceso, buscar y radicar todas estas formas de pensamiento. Regresando al tema, esto prácticamente es un pequeño resumen de lo que prácticamente seguido en esta en estos procesos, vamos a ver qué ideas asentaron las bases para la descolonización de América Latina. Dentro de eso vamos uno de los más preponderantes eventos es la revolución francesa. Dentro de los procesos de la revolución francesa se encuentra esta frase famosa que obviamente se incorporó a los primeros derechos humanos, que fue los derechos de la la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, así se denominaron. Los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales en derechos. Así dice el artículo uno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada en la revolución francesa en el año mil setecientos ochenta y nueve. Prácticamente en Francia nacen todos los derechos humanos que nosotros tenemos hasta la actualidad. Toda la evolución, toda la destructivación nace en Francia. Ellos fueron prácticamente quienes obviamente dieron un vuelco total a todos esas esos preceptos que habían personas superiores y personas interiores. Personas que eran obviamente más importantes que otros. Entonces fueron los eventos más preponderantes que se vinieron dando. Otro de los eventos más preponderantes podemos mencionar los principios de la revolución francesa. ¿Cuáles fueron los principios de esta revolución francesa? El principio de igualdad legal, la tolerancia religiosa, la libertad económica. Todas las personas tienen derechos inherentes. Eso quiere decir que cada una de las personas tienen derechos en los cuales tienen que reconocerse ante la ley. La revolución estadounidense también fue otro de los eventos obviamente basado en todos los preceptos que ya se dieron en España, que se dieron en el suelo europeo, en Francia. Eso también denotó para que Estados Unidos también proclamara su su independencia. Todos los hombres tienen derechos inalienables, dice la declaración de la independencia de los Estados Unidos, aprobada en el año mil setecientos setenta y seis en el contexto de la revolución estadounidense, donde prácticamente se libera del de la opresión del imperio. del imperio inglés. Y de esa manera, obviamente, ellos también declaran, estructuran un Estado libre e independiente. Pero aquí hay una declaración fundamental. Este tema fundamental es que todos los hombres tienen derechos inalienables. Y empezamos a hablar de derechos y empezamos a incorporar a la estructuración de los Estados los derechos del hombre, los derechos humanos, en una primera etapa. Los principios de la declaración de independencia fueron la el autogobierno, que no debían estar dependiendo de otros gobiernos extranjeros, los derechos inalienables de todos los ciudadanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y empiezan a haber determinadas libertades para el disfrute y goce de todos los ciudadanos en este primer Estado. ¿En qué se parecen los objetivos de cada revolución? Ambas revoluciones coinciden en que todos los seres humanos nacen libres en derechos iguales. Cuando estallaron ambas revoluciones, la hispanoamericana colonial era un mundo en crisis que según seguía siendo formalmente dominada por la corona europea, por la corona española. Pero obviamente empezaron a desarrollar todo, empezaron a llegar a las noticias de que se venían desarrollando determinadas independencias y que obviamente los ciudadanos poco a poco iban reconociendo, iban determinando que ellos obviamente también tenían derechos, que no estaban inferiores a nadie. ¿Cuál fue el factor impulsor que inició la descolonización latinoamericana? Aquí tenemos qué grupos sociales dominaban Santo Domingo, por ejemplo, en Haití. Aquí tenemos una pirámide donde tenemos las estructuras donde estuvieron, cómo estuvieron estructurados especialmente en Haití. Recordemos que los franceses fueron quienes ocuparon la isla de Haití. Esta isla obviamente estaba en su general, en su totalidad, su población es de raza afrodescendiente y obviamente ahí los blancos eran quienes dominaban, quienes tenían todo el control y obviamente estaba instaurado a un 100% todos los procesos de esclavitud. Una vez que se da la revolución en Estados Unidos, Haití también es el siguiente, es el siguiente estado, por decirlo de esa manera, quien declara la independencia del dominio francés y obviamente acá es otro aporte fundamental que se da en Haití, que es la declaración de la eliminación y erradicación de toda forma de esclavitud. Eso es lo que aportó también Haití y obviamente esto generó también un revuelo en todo lo que es Latinoamérica, pese a que los esfuerzos de la corona española, de los franceses, por tratar de bloquear toda la información, todas estas noticias de la de la abolición de todos los procesos de esclavitud, obviamente llegaría al resto del territorio latinoamericano, lo cual con esto se fortalecería más todos los procesos libertarios que se vinieron dando en el en suelo latinoamericano. Si nosotros de acuerdo a la a la pirámide que nosotros vemos aquí, dice en la cúspide de la pirámide social se encuentran los blancos franceses que a pesar de su número reducido tenían todo el poder político y económico en sus manos, mientras que el último escalón se encontraba la mayor parte de la población de Santo Domingo, la cual estaba conformada por esclavos negros traídos del África. Ellos fueron quienes poblaron a un cien por ciento lo que hoy es el estado de Haití. En cuanto a la revolución haitiana, en el año de mil setecientos ochenta y nueve, Santo Domingo, actual Haití, producía y exportaba café y casi el cuarenta por ciento del suministro mundial del azúcar. Los aproximadamente quinientos mil esclavos africanos que trabajaban en estas plantaciones superaban el número de los propietarios blancos de plantaciones y a los negros libres en el en el diez menos uno por ciento de la población. Ellos obviamente influenciados tanto por la revolución estadounidense como por la revolución francesa, los esclavos se rebelaron y después de una larga y amarga lucha proclamaron la independencia de Santo Domingo. Esta revuelta de esclavos fue la primera en la historia de el Nuevo Mundo. Obviamente aquí, como les había mencionado, prácticamente ellos son quienes obviamente declaran que totalmente abolido todos los procesos de esclavitud. Ese es la la el gran aporte que se dio dentro de este gran proceso. En Latinoamérica, muchos viceinatos tenían una sociedad muy parecida a la de Santo Domingo, a la de Haití, dominada por blancos españoles y tenía el poder político y económico todos ellos. No había quien les les pudiera quitar todos esos privilegios, por decirlo así, que tenían ellos. Aquí nosotros tenemos la estructura igual, tenemos la misma pirámide en cuanto a la jerarquización de quienes poseían y obviamente quienes eran dominados. Aquí tenemos toda la la información. Tenemos los peninsulares, está en la cúspide, los creoles, luego seguían los mestizos, luego los nativos americanos, indios y los esclavos, las personas obviamente que no tenían ningún tipo de derechos. ¿Cómo crees que vieron otras colonias latinoamericanas a la Revolución Haitiana y su posterior independencia? Con estructuras sociales similares, la Revolución Haitiana alentó a las colonias latinoamericanas a que también pudieran obtener su independencia y su libertad del yugo que les oprimía. ¿Cómo se desarrollaron los movimientos independentistas latinoamericanos? A raíz de la Revolución Francesa en el año 1789 y 1799, la independencia de Estados Unidos en el año 1776 y la Revolución Haitiana durante los años 1791 y 1804, muchas colonias latinoamericanas empezaron a desarrollar movimientos independentistas, obviamente por las divergencias, por la corona española, por los diferentes procesos que se dieron, la relegación que tuvieron los criollos, también fue una de las partes fundamentales para que posteriormente, obviamente, todos los procesos libertarios se consoliden de una mejor manera y obviamente se cristalicen y se lleguen a dominar, a eliminar todo el ejército imperial. ¿Cuál fue el patrón de progresión de los países que lograron su independencia? Primero se independizaron las colonias sudamericanas, luego las colonias centroamericanas y finalmente las colonias caribeñas, con algunas excepciones. Ese fue el matiz en el cual se fueron desarrollando todos estos preceptos libertarios. El primer país latinoamericano en obtener su independencia fue Haití en el año 1804. Posteriormente, el último país latinoamericano en obtener su independencia fue Belice en el año 1981. ¿Cómo afectó la doctrina de Monroa y la independencia de los países latinoamericanos? Esa es otra de las ideas fundamentales que se dieron dentro de esta actividad. Permítanme un segundo. ¿Qué pasó? Aló, aló, aló. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Un pequeño corte por acá. No sé qué pasó. Entonces, la doctrina de Monroa es fundamental para estos procesos de libertad. La doctrina de Monroa es sintetiza en la frase América para los americanos. Fue elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe. La doctrina de Monroa establece que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su sexto discurso en el Congreso sobre el Estado de la Unión. La doctrina fue concebida por sus autores, en especial por John Cuick Adams, como una proclamación por parte de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. La Santa Alianza prácticamente es la intervención de la iglesia católica en todos los eventos que se vinieron a desarrollar, obviamente también no solamente en suelo europeo, sino también en suelo americano. Recordemos que la iglesia católica también jugó un papel bastante negativo, bastante negro dentro de la historia, especialmente de los campesinos, porque ellos se encargaron de extraer y de robar el oro y las tierras que obviamente habían dejado los españoles también. Por eso se constituyeron también como terratenientes, se formaron grandes haciendas, se construyeron grandes monasterios, obviamente con el abuso de todos los campesinos que estuvieron alrededor en el desarrollo de este proceso histórico. El presidente James Monroe incluyó la siguiente declaración en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en 1823. Doctrina Monroe, los continentes americanos de ahora en adelante no serán considerados como sujetos de futuras colonizaciones por cualquier potencia europea. Deberíamos considerar cualquier intento de su parte de extender su sistema político a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. Con las polonias o independencias existentes de cualquier potencia europea no hemos interferido y no interferiremos. Esas fueron las frases que determinó en este caso James Monroe como presidente de los Estados Unidos y obviamente que conllevó a toda la estructuración de el fomento, la estructuración, la sedimentación definitiva de la liberación y la paz en suelo latinoamericano. Esos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos visto, una parte histórica bastante interesante de todos los procesos desde los mismos inicios de la liberación de los españoles y no solamente de los españoles, sino de todos los eventos que se han dado tanto en Europa como en suelo americano. Y obviamente que conllevaron a la liberación de todas estas potencias europeas y que hoy gozamos de diferentes derechos, libertades, obviamente establecidos en una constitución, en una ley fundamental como es la constitución de la república. Así como nuestra constitución de la república del Ecuador existe en cada país, cada estado tiene su propia constitución de acuerdo a su realidad social y a su territorio. De esta manera, mis queridos amigos, llegamos ya a la parte final. Recuerden que ustedes tienen habilitados igual de esta materia ya el foro. Sigan desarrollando, sigan cumpliendo a cabalidad todas sus actividades. Señores y señores, les deseo un feliz fin de semana, un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos estaremos viendo la siguiente clase. Gracias licenciado, una buena noche y un buen fin de semana para todos. Gracias licenciado. Gracias licenciado. Unas noches. Gracias licenciado.